Se formó la rumpa en tela, en casa de ña merce Y cuando llegaba Estela, también tocaban bembe Que mulata pasandunga, esa mulata merce Viva la rumba, que viva el bembe Que viva Estela y también ya merce Se formó, se formó, se formó la rumba entera Se formó, se formó, se formó la rumba entera Se formó, se formó, se formó la rumba entera Un chorizo, una maqueta, a una vieja cocinera Se formó, se formó, se formó la rumba entera Cuando llegó allí Estela Se formó, se formó, se formó la rumba entera Vamos, vamos, vamos pa' casa de ña merce Pero llévate a Manuela Se formó, se formó, se formó la rumba entera ¡Viva la rumba entera! Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba entera Se formó, se formó, se formó la rombantera Se formó, se formó, se formó la rombantera Se formó, se formó, se formó la rombantera Ven, 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 caballero, ven y baila con nadera. Se formó, se formó, se formó la rumbantela. Se formó, se formó la rumbantela, cuando allí llegó Manuela. Se formó la rumbantela. Se formó la rumbantela. Se formó la rumbantela. Se formó, se formó, se formó la rumbantela. Si quieres bailar y vacílale el bembé, ven a casa de Manuela. Se formó, se formó, se formó la rompastera.